Al no ser sujeto de retención de impuestos desde hace seis años por no mantener ejercicio profesional alguno, estoy exento de declaración de impuestos. Mi última declaración fue en el año 2011 por un monto de 14 mil 899 con 15 centavos. Respecto a la demanda de seguro Sucre en mi contra en el año 2012, interpuesta a mi empresa Ceprofin por servicios exequiales prestados, el reportaje omitió decir que la justicia ecuatoriana, después de cuatro años me sobreseyó y la Corte Constitucional ratificó el laudo arbitral y dispuso el pago de indemnización por tres millones de dólares por el daño causado a la empresa Ceprofin. Respecto a la salida de 480 mil dólares al exterior, confirmo la salida de las divisas, mismas que estuvieron sometidas al pago del impuesto del ISD y es correcta la información. Sobre la relación con el señor Manafort, confirmo la presencia del señor en el país en representación de la empresa China Development Fund, con el objetivo de mostrar su interés por la compra de las empresas eléctricas, CNT y Banco del Pacífico. Tomando en cuenta que dichas empresas públicas pertenecen a sectores estratégicos del país y que tienen prohibición de venta, la propuesta del señor Manafort fue desestimada. Respecto a las declaraciones del señor Fernando Villavicencio, que afirmó que conseguí que el señor presidente de la República se reúna con el señor Enrique Cadena, debo manifestar que nunca se realizó dicha reunión. Admito la amistad de más de 40 años con el señor Enrique Cadena, pero no mantengo ni he tenido un vínculo comercial más allá de la relación de amistad. Respecto a la designación del señor Eduardo Jurado como secretario general de la presidencia, debo dejar claro que es una designación directa del señor presidente de la República y las atribuciones y delegaciones son directas del presidente Moreno. Gracias por ver el video.